El abogado Arsenio Oliveira, defensor de Virgilio Ortiz Báez, quien fue detenido el pasado domingo último en horas de la tarde por la División Regional de Lucha contra el Avigeato, indicó de que supuestamente hubo un mal procedimiento, donde se violaron artículos del Código Procesal Penal. Sobre este hecho que ocurrió el domingo, este último domingo, la brigada anti-aviseo detienen a dos personas en el distrito de Trinidad. Justamente él es uno de los que fueron aprendidos. Ahora está libre porque ya está bajo un proceso. Nosotros nada más queremos desmentir un poquitito algunas cuestiones en relación a este procedimiento que hicieron ellos. Bien claro, dice ahí a través de los medios, salió esto por todos los medios, policía anti-aviseo detiene a dos hombres con armas sin documentar en Trinidad. Este es mi cliente, está policía ahí dentro de su casa, menos mal le sacó una foto. Esto es un tema que quiero aclarar, en este momento le detuvieron. Bueno, la cuestión fue así, esta gente estuvieron a las 10 y media de la mañana aproximadamente, domingo. O sea que él no realmente, fue uno de los hermanos de él con sus dos hijos menores. Fueron a pescar en el arroyo Capivare, cerca del río. A las 10 y media de la mañana, ellos por ejemplo, en este caso como dice aquí, este es lo que según el informe policial encontraron. Encontraron y él reconoce que si, este es un rifle aire comprimido, que fue modificado en Calil 22. Y se encontró con un arma, con una bala sin percutir. Claro, él reconoce eso y ya está siendo procesado por este hecho sobre el arma. Porque fue solamente, sobre la tenencia del arma, porque no estaba sin documento. Claro, mucha gente no conoce esas leyes. Por ejemplo, en este caso ya el conoce y está siendo procesado y el juez va a decir lo que corresponde en relación al arma. Pero lo que queremos aclarar también aquí, al decir por los medios de comunicación, policía anti avisteo, se presume ya que son, que están cometiendo ese hecho. Se ve claramente que solamente mi hermano estaba acá con el arma al lado del Capivario. Yo reconozco el arma, es mío, ¿verdad? Como dice la policía que a mí me agarró al lado del Capivario también. Es mentira. Ellos me trajo, o sea que ellos se joran a buscarme de mi casa. Acá se ve. Claramente se ve que... Usted es el dueño del arma, pero no estaba en el lugar. No, yo me fui, o sea que yo busqué del... Yo me fui al lado del lago para atraer solamente el pecado que trajo mi hijo y mi hermano. Y ahí encontré que la policía estaba con mi... Le sacó fotos a mi hermano y bueno. Y por qué si yo estoy acá, por qué no me sacó fotos acá, ¿verdad? Ahí se ve claramente que ellos entran a mi casa para buscarme. Un mal procedimiento que está fundiendo mi imagen. Mi imagen está fundiendo porque yo trabajo con dos empresas grandes. El defensor manifestó que los uniformados ingresaron a la vivienda de su cliente sin orden judicial.